¡Suscríbete al canal! ¡Tengo mucha calor! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Ok. Gracias. 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 Hablamos. ¿Recuerdas quién jugaba con nosotros Ark? ¿Había alguien más no? Sí. Él me lo regaló. Él me lo regaló. Seis. Seis. No. Querida. Es mí. Es. Seis. Como si. Seis. Muerto. Yeah. No. O sea. No. Pero yo he desaparecido xd Si le ves mándale un saludo Yo hablando con el micro cerrado Que la verdad que lo veo poco Porque entre que yo no salgo Y tal Y que no se si se habrá vuelto a mudar o no Lo veo poco Pero nada si lo veo Si lo dirá mi tía que mi tía lo menos que yo Echamos unos fortnite juntos Pesadilla, Eliseo, tu y yo No, 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 no Pues si ya no jugamos mucho nada la verdad Yo no se que hacemos También es que yo por ejemplo en mi caso No tengo tiempo Literal Y encima ahora Para más inre Me he enganchao No me he enganchao entre comillas Al Al lol Eeeh Me he enganchao al lol Que Como estamos en la play En la 5 Las otras dos plays no van Bueno, una no la tengo conectada La otra Me tendría que ir a su cuarto a jugar y tal No, pues no la voy a jugar Ya no intenté en su momento empanderme a jugar Y no No, no, no es que no me No es que no jugara O sea, no es que no me atrajese Es que Sabéis lo que me pasó Y vi tanta gente jugando a los servidores Que nunca me dejó llegar Y nunca me dejó De entrar a jugar Entonces dije Buah Este juego no es para mi Aquí hay mucho freaky Me tío Total que Hace 3 o 4 días Lo estaba contando a mi hermano Me metí a A jugar Me lo descargué Digo a ver Me va a dejar o no me va a dejar Y me metí a jugar Me lo descargué Me dejó descargármelo No tardona Y me pude meter a jugar Vamos No pude ni crear la cuenta ni nada Porque ya tenía que crear el valor Y del valor Y del valor Tampoco me lo tuve que crear Porque ya la tenía que crear Antes de cuando me De cuando el Intente jugar la primera vez Alon Y Y esto fue Antes de que yo Empezar con el canal O sea Tócatelo cojones Mal Total Que Que digo Bueno pues nada Vamos a A jugar Y estuve jugando Y la verdad Oye Están entretenidos Lo que pasa es que Se lo estaba contando Mi hermana antes El primer día O el segundo día Que me tocó jugar Bueno me tocó jugar Porque estuve jugando Es como que Me estás vacilando O sea Una partida Cuarenta minutos Y Y porque Había Gente Que no No estaba jugando O sea De cinco Estábamos jugando Solamente Dos Y yo decía Me estás vacilando O qué Digo No puede ser Y encima Lo peor de todo Es que me enganchaba A jugar Porque vi una serie Coreana Chino No me acuerdo Ya Mira había hace cuatro días Que cuatro o cinco días Ya terminé Eh Ay Coño No me enganchaba Que iba sobre eso Y yo Este juego Me suena un montón Digo Porque me suena tanto El juego Y digo Creo que es Y yo lo tengo que descargar Para comprobar Si es el Dichoso juego O no Que era el Dichoso juego Pero tocate los cojones Que me acabo de cargar Una puta serie De 31 capítulo Del Dichoso juego Ah Y digo Ahora lo voy a jugar Pero no Yo ahí ya Ya con los cojones Ya El primer día La vida es parda Pero yo ya aprendí A no liarla tan parda Me encantaría Tener el micro Simplemente Para que escuchara Cuando esté jugando Al otro Por cierto Esta tarde Estaba Tengo directo Jugando Me encantaría Tener el micro Es que yo Lo valoran Tú sabes Que yo necesito Un mando Para jugar A pegar tiros Yo no valgo Para que Estaba el rato Estoy deseando Que me llegue El dichoso micro Para que escuchéis Los borrachos Que le doy el teclado Que es como Me voy a tener Cambia de teclado Y más hoy Que me han dado Un personaje nuevo Y me está vacilando Me está vacilando Que no sé Como cojones Para la puta Muñeca Y me la dais Y pues yo voy Y así la cojo El primer día Ya no la cojo Además que hay botones O sea Hay botones Joder Ataques En los botones Que tú dices Que yo digo Pero ¿Qué coño Hace este ataque? ¿Qué coño Haces? Le estoy dando Al botón Y no va O sea Es para mirarse De verdad Mientras no me jugar Al Al LoL Es mortal Y al valor Literalmente Lo he descargado Lo tengo descargado En el ordenador Pero es que Yo necesito Un mando Para jugar O sea No puedo jugar Con teclado Y ratón Es superior a mí No puedo No sé Llamarme loca O lo que queráis Pero no puedo ¿Puedo? No puedo Yo de verdad He puesto Mi mayor intento Y mi esfuerzo Pero Eso ha sido Una cosa que no Chao Que te vaya Bien Mañana Y te sea Lleve Chao Me caí Hasta pasa por la ventanita Hasta mañana No te vicies Mucho Al LoL Que es malo Bye Yo lo intento Pero el LoL Me está consumiendo Chao Suceso Ese Si Re La Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.